¿Qué pasa con la violencia de la violencia? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo desde que ocurrió el hecho? ¿Qué pasa con la violencia de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia? Le podría decir que el 80% de mujeres que hay dentro del centro penal son inocentes y que hay personas que a esta fecha todavía no han tenido la audiencia preliminar. Ahora, ¿qué reflexión también como madre le deja después de haber escuchado al juez cuando decían que eran jóvenes pero que se embriagaban y usaban drogas? Sí, claro. El muchacho que falleció tuvo mucho que ver en el problema de los muchachos, de sus amigos, porque él era el origen del problema de nuestros hijos. La verdad es que mi hija antes no tenía ningún tipo de vicios. Lo conoció a él y no es porque él no está y porque ya no se puede defender, porque ya vimos que tiene una mamá que sí lo defiende. Pero conociéndolo a él es donde ella llega a ese punto de drogas, ¿no se daba cuenta o no se daba cuenta? No, no, no me daba cuenta de nada. Los papás sabemos cuando los hijos salen de nuestras casas, pero la verdad es que no sabemos lo que están haciendo cuando uno no los ve. ¿Qué mensaje le podría dar, por ejemplo, después de la experiencia que usted ha vivido y como dice, yo no sabía lo que hacían mis hijos o nuestros hijos? ¿Qué mensaje a los jóvenes? Y a los padres. A los padres que estén mucho más pendientes de sus hijos, ¿verdad? Pendientes al 100, 150 si se puede. Porque de repente los hijos de uno son buenos hijos, pero no saben con quién se van a encontrar en la calle, qué tipo de personas van a conocer afuera. Porque uno ve las personas, pero realmente no sabe qué tipo de personas son, en qué andan metidos y en qué están involucrados, ¿verdad? Y a los jóvenes, pues que tengan mucho cuidado con el tipo de personas con las que se van a relacionar, porque uno ve las caras, pero realmente uno no sabe en lo que ellos andan.